A pocos días que se dé a conocer el informe de la Comisión Especial de la OEA, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres funcionarios, por lo que Ana Cecilia Hooker de la Unión de Presos Políticos afirma que esta organización recibe con beneplácito dichas sanciones. Es una noticia que UPPN aplaude, pues no está de más decirlo, expresarlo claramente. Recibimos con beneplácito las anteriores sanciones, las actuales y las que faltan, porque nosotros seguimos pidiendo más sanciones. Pedimos que sigan sancionando, porque se ha hablado mucho de los tres personajes que han sancionado el día de hoy, pero se habla muy poco de las razones y de las explicaciones que el Departamento del Tesoro da. Cada una de estas personas que han sido sancionadas debemos de tener en cuenta que son personas que antes de la crisis de abril han venido siendo investigadas. Y las sanciones no salen por arte de magia, son parte de la presión interna, de la presión nacional que nosotros hemos venido haciendo mediante movilizaciones y otras maneras. Y además estas sanciones son el producto de delitos, porque a nosotros para apresarnos se nos inventaron delitos. Sin embargo, a estas personas sancionadas se les han comprobado delitos, delitos de lesa humanidad. Ellos están acusados tanto de violación de derechos humanos como de corrupción. Hooker afirma que las sanciones son una manera a presión para un posible diálogo con el gobierno. Esto no ha sido al azar, mira quiénes son las personas a las que están sancionando este día. El señor Avellán, que es, digamos, lo podemos decir, es la cara de la represión en Nicaragua. El segundo, la segunda persona que sancionan en el Consejo Supremo Electoral, al señor Lumberto Campbell. Y el que origina, el ministerio que origina la crisis, el INSS, el responsable del INSS, es la tercera persona sancionada. Entonces creo que esto no ha sido al azar, creo que esto tiene que ver con presionar al gobierno para su postura ante la crisis y tener una postura de cara al diálogo y a las soluciones de la crisis. Noticias 12, Darlene Tellez.